En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Quien hacía donaciones voluntarias y vaya que cumplía era Samir Villaverde. Samir Villaverde es el colaborador número Quique 002. Porque 001 es Carelín, 0003 es Bruno Pacheco. Bueno, Samir Villaverde, el colaborador 002, es el que le ofrece los 100 grandes o 200 grandes a Juan Silva Villegas, Quique. Bueno, Juan Silva Villegas agarra el efectivo que le lleva, grabación puesta a la disposición de la Fiscalía por combater, por Willac. Día, fecha, hora, llegada, ubicación satelital, este peritaje de que es la voz, la tercera persona, todo el mundo, los 100,000. Por supuesto que Juan Silva, entre las cosas que hace, es dar esa plata a su esposa. Por lo cual la esposa de Juan Silva hoy, que está viendo el programa, ya tiene impedimento de salida del país. Y lo que tendría que venir es la prisión preliminar para la esposa. Porque Samir Villaverde, Juan Silva, Garelin, Bruno Pacheco, Jennifer, Fry, Jan Marco, Kelly Yakelli, Fanny Yakel, todos estos son parte de la mafia chotana. Ahí está el organigrama. Entonces, quienes han lavado activos con estos gallos, se tiene que ir adentro, porque son cómplices del robo. Si señora, si su marido, o usted señor, su señora, roba en el estadio, usted recibe la plata, se compra televisor, paga la tarjeta de crédito, se compra carro, y está lavando el activo, o está recibiendo, recibiendo un billete ilegal, y se está legalizando cuando se compra su microondas. ¿Ya? Cuando paga la tarjeta. Porque a cambio, cuando paga la tarjeta, te están dando, pues, tu microondas, tu carro, pagas el carro. Eso se llama lavado de activos. Es decir, es una colusión, de la cual tú eres, se colude tu marido, o tu esposo, tu primo y tal. Hay un billete, por medio cohecho, y tú te prestas a lavar ese activo. La esposa de Juan Silva, en las próximas horas, o días, tendría que ser puesta en un calabozo, para que confirme todo esto. Porque por algo, le ponen impedimento de salir del país. Su marido ya se fugó. Es evidente, el peligro de fuga de esta señora. Y de donde esté Juan Silva, si está en Bolivia, en Venezuela, tendrá que regresar, para liberar a su esposa, con su colaboración eficaz. Porque el que nada teme, nada debe, o viceversa. Todo esto, nos lo cuenta, Samir Villaverde, en esta nota, de Vicky Zamora, de Panorama. Pero además, recuteco, del billete, para el presidente. ¿Cómo es que Juan Silva, capta dinero, le da al presidente, para que él lo nombre, como ministro de transporte? Recordarís, de la corrupción, mire, vamos cerca a 40 minutos, de datos, informes, días, fechas, horas, montos, testimoniales, licitaciones, pagos, cupos, nombres, personas, apellidos, DNIs, familiares. Todos son, datos corroborados, por la justicia, o que la justicia, tendría que corroborar, en las próximas horas. Por eso es importante, que vayan a la cárcel, un par de niños, para que se pongan, a pensar los familiares, la barbaridad, que han hecho, al recibir plata ilegal. Esto lo sabe la fiscalía, hace meses. ¡Meses! Por eso digo, este, la señora Lentejita. Y le han dado dinero, a la familia, así como Juan Silva, le ha dado la esposa, ellos le han dado plata, a la familia. Como le decía aquí, que tú vas, te pones tu, quieres tu TIG 8 Pro, pones el inicial, y te dan el crédito. Y si eres congresista, y tienes una boleta de pago, que va a durar 5 años, te van a dar, que te vas a comprar tu carro. Y se van a Saga, y se van a Ripley, y sacan la tarjeta, y la revientan, y van pagando todos los meses. Hasta que un mes pagas, efectivo, porque todo tiene que ser bancarizado. ¿De dónde? Los congresistas son gente, muchísimo de ellos, de origen muy humilde. El común de los peruanos, me puede entender. Señor, usted que gana, en donde está un profesor cualquiera, del SUTEP, usted que gana 2.500 soles, y que vive en Apurima, que vive en Ucayale, que vive en Cusco, que vive en Puno, que vive en San Martín, usted gana 2.700 soles netos, a un subprofesor de mediano pago. Salió electo congresista. Los que no se dieron cuenta, estos señores, que cuando salen electo, tienen que venirse a vivir a Lima. Y tienen que alquilar casa en Lima. Y que antes vivían, en cualquiera de las localidades, que les estoy diciendo, que las cruzas caminando, en 20 minutos, te sube tu mototaxi, y llegas al colegio, porque era gente de origen muy humilde. Han venido a Lima, tienen que comprarse un carro. Ya les dije, ¿cómo se compra en el carro? Sugiero la Tigo 8 Pro, el Santander te la amarrá. Ustedes se han comprado el carro, pero tienen que alquilar la casa, y tienen que pagar tres colegios. Ustedes se han dado cuenta, al segundo, tercer, cuarto mes, que Lima es carísimo, y que ellos ganan 14.000 soles, pero nunca en su vida tuvieron que pagar, mil dólares por alquilar de un departamento, y ya se fueron 4.000 soles. Y lo tienes que alquilar. Y nunca en su vida se enteraron, que en Lima un colegio parroquial, te cuesta parroquial, no estoy hablando de un colegio ficho, caro, te cuesta entre 500 y 700 soles. Tienes tres hijos, 1.500, y avanzó en 500. El carro que te dan, tienes que pagar 350 dólares, ya son 1.000, ya son 6.500, la gasolina, te cuenta 1.000 soles al mes. Si tienes que ir y venir al Congreso, la comida para ti, para tu señora, para tus tres hijos, y la empleada de la casa, porque tu esposa nunca ha tenido una casa de dos pisos. Te estás a Bogotá, y dices, ¡ay, no, qué caro Lima! Oye, una chambita para tu hermano, para tu tío, para tu primo, un negocio, o toma un billete, como es el caso. ¡Sá! ¡Mirió la flor! Ya eres niño, ya te reclutaron. En Ripley nos movemos, con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En Ripley.com.pe, cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega. En 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo Real. Tiempo Ripley.